Música Vamos a la de Negros, hijo de puta Lo que nos ha costado venir a este viaje delante Y vos con tus putas rutas francesas No nos costó nada, loco, solo nos costó vida Y la vida se disfruta Y esto fue una inversión, no fue un costo Es una inversión, es una inversión Negros, gracias por casarte Porque nos diste el puntapié que nos hacía falta Para animarnos a hacer un viaje como este, chabón Hijo de puta ¿Cómo se apaga? En este momento estamos hablando nuevamente del Matías Vera ¿Quién puta es el Matías Vera? No tengo una puta idea Pero ya es famoso en este grupo Porque se tiran unas verutas de dinosaurio Es una persona presente Más presente que el Facu O sea, no sé ¿El Facu existe? El Facu está en cada uno de nosotros Extrañamos el Facu Estamos llegando a la casa sobre Andrés ¿Dónde se va a tener un viernes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Marión! ¡Qué linda que estás, Marión! ¡Ojo, boludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Marión! ¡Muenos videos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Puedo hacer un gusto de Henry por favor? Hola, gracias, buenas tardes De elegancia en Francia Souris Souris Pour la foto Precise Ya Dile Que dislike 1 2 ¡Tres! 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 ¡Tres un poquito! Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ya me quieras Oye Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas por Oh my god 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!